Recuerden que la provincia de Duarte forma parte de lo que es el equipo de trabajo continuo o bien denominado fuerza de tareas que a nivel nacional cada semana opera con respecto a la criminalidad que puede ocurrir en el país. En lo que tiene que ver con la provincia de Duarte, Duarte se ha focalizado de pasar de una de las provincias que presentaba índice más alto en el tema del homicidio, que es el tipo penal que se mide a nivel mundial con respecto a la violencia, a uno de los índices más bajos del país. En este momento nosotros estamos en un índice de 7.1 con respecto a la media que sobrepasa el 10 que a nivel mundial se mide con respecto a los casos de homicidio. En lo que tiene que ver con los homicidios, San Francisco de Macorís a la fecha apenas reporta un total de 10 homicidios, que para nosotros es un gran logro puesto que en años anteriores, ya a esta fecha, presentábamos índice mucho más alto. Esto es un tema que tiene que ver no solamente con estrategia de seguridad ciudadana propiamente, del cuidado de los ciudadanos, sino también que está vinculado a lo que tiene que ver con esta estrategia de llevar un ambiente más pacífico a la población. En ese orden exhortamos a toda la ciudadanía que se una a este tipo de estrategia y pues que estos niveles puedan mantenerse no solamente a través del seguimiento integral de la Policía Nacional y las unidades que estamos destinadas al seguimiento, sino también de los ciudadanos a llevar una paz social mucho más integral a nivel de las comunidades. Gracias. 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 Gracias.